Ah, lo haces bien, lo haces bien, falta una miga de fuerza, pero lo haces bien. Ahora la moto, con que está muy calenta, no arranca bien. ¿Vale? ¡Ostras! ¡Ajá! ¿Tambas ahora mismo, eh? Sí. Va, una vuelta más y nos anemos, si quieres. Vale. Cuando tú quieras. Primera, segona... Pap, 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 arribes al salt, posa't primera, i comences a fer coses difíciles. Mira si ha per aquí. Eh? ¡Viva! 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 ¡Ahora! He cambiado de primera a segunda y después otra vez a segunda y a primera. Sí, he visto. ¿Has hecho bien, papá? Están bien, ¿eh? ¿Lo has aprendido hoy o has hecho bien? Hay falta aprender a hacer la tercera, quarta, quinta, sexta... ¿Es más difícil? Es ir a practicar, como todo. Como os practiquis, como volgues.